En este vídeo vas a comprender conceptos muy importantes en los cálculos de navegación astronómica. Vamos a ver la resolución de un problema de examen para obtener la situación mediante dos observaciones no simultáneas de dos estrellas. Si te gusta este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al me gusta y puedes dejar algún comentario y así me ayudarás a que tenga mejor difusión este trabajo. En navegación astronómica partimos de una situación de estima donde cree estar el barco. Para encontrar el error en esta situación de estima se toma primeramente una observación mediante un sextante a la estrella Capella en la hora 19 horas 59 minutos en tiempo universal. La recta de altura es la línea de posición por excelencia usada en navegación astronómica. Los determinantes de una recta de altura es el conjunto de datos necesarios para definirla y poder así dibujarla en una carta náutica mercatoriana. Utilizamos la recta de altura Mark-Sanihler definida por sus determinantes que son el azimut verdadero y la diferencia de alturas. El azimut verdadero te lo dan en el problema y no es necesario que lo calcules empleando una fórmula específica o bien deduciendo la fórmula con el dibujo del triángulo esférico. La diferencia de alturas también te la dan en el enunciado. Se obtiene como la altura verdadera obtenida con el sextante menos la altura estimada obtenida mediante fórmulas partiendo de la situación donde cree estar el barco, es decir, su situación de estima. Para el examen de capitán de yate y para calcular la situación mediante observaciones astronómicas, mediante recta de altura, necesitamos construir una carta en blanco de la zona de nuestra situación, teniendo en cuenta que las latitudes deberán tener una deformación vertical y crecerán en función de la secante de la latitud como en una carta mercatoriana. Después de la primera observación navega al rumbo verdadero 273 grados y con una velocidad de 16 nudos. Y después se obtiene una segunda observación de la estrella Sirius a la segunda hora en tiempo universal de 20 horas y 13 minutos y también te dan sus determinantes. Fíjate que lo mismo que para obtener la situación mediante observaciones costeras empleamos el corte de dos demoras a dos puntos de la costa separadas entre ellas por un ángulo lo más perpendicular posible para minimizar los errores, en navegación astronómica la posición de las estrellas escogidas determinadas por sus azimutes deberán de ser bastante perpendiculares entre sí o con un ángulo cercano a los 90 grados como se da en este ejercicio. Ahora debes de calcular el intervalo entre las dos observaciones. UT2 menos UT1 igual a 14 minutos o 0,2333 horas. La distancia recorrida entre las dos observaciones será su velocidad de 16 nudos por el tiempo empleado de 0,2333 horas igual a 3,7 millas recorridas. Este ejercicio es de un cálculo de dos observaciones no simultáneas de dos estrellas. Cuando tenemos dos observaciones no simultáneas es necesario trasladar la primera recta de altura obtenida según la situación de estima, según el rumbo y la distancia navegadas en el intervalo entre las dos observaciones al instante de la segunda observación. Inicialmente partimos de una situación estimada y la dibujo por ejemplo aquí. En la situación de estima dibujo el azimut con un transportador. Ahora para poder dibujar una diferencia de alturas de 3,5 minutos necesito dibujar por ejemplo en la esquina inferior izquierda un triángulo con la escala de las longitudes, latitudes, diferencia de alturas y distancias. Y verás que las latitudes deberán tener una deformación vertical y crecerán en función de la secante de la latitud como en una carta mercatoriana. Dibujamos una recta horizontal, lo llamaremos el lado base, y lo dividimos en separaciones que corresponden a los minutos de longitud. El tamaño de las divisiones dependerá de la escala que deseemos, pero una buena referencia será tener en cuenta los valores de la diferencia de alturas dadas. Por ejemplo, cada división puede ser de un centímetro que equivaldrá a un minuto de longitud. El lado base representa la escala de las longitudes y sobre él leeremos directamente las medidas de las longitudes. Sobre la línea horizontal base dibujaremos una recta que forme un ángulo igual a la latitud media de la zona de 36 grados. Proyectaremos sobre ella las divisiones que contienen la línea horizontal. Estas divisiones serán más largas que las de la recta horizontal y serán la escala para tomar las medidas de las latitudes, las diferencias de altura y las distancias. Ahora ya podemos ver qué medida será, en esta carta mercatoriana, una diferencia de alturas de 3,5 minutos. Desde el lado base, en 3,5 minutos, trazo una línea vertical. Y ya tienes definida la medida de 3,5 minutos en la escala de las latitudes. Fíjate que si estuviéramos en el ecuador, 3,5 minutos en longitud tendrían la misma medida en este dibujo que 3,5 minutos de latitud. Pero como estamos en una latitud de 36 grados, las latitudes deberán tener una deformación vertical. Llevo esta medida de 3,5 minutos del lado de la escala de las latitudes, con inicio en la situación de estima, y al ser una diferencia de alturas positiva, lo llevo en el mismo sentido del azimut. Ya tengo definido lo que se llama el primer punto aproximado, que es una versión mejorada de la situación inicial de estima. Trazo una recta perpendicular al cimut que pase por el primer punto aproximado. Y ya tengo trazada la primera recta de altura. De esta manera, ya sabemos que la situación del barco a UT1 de 19 horas 59 minutos no es ya la situación de estima, sino que se encuentra en algún punto de esta recta de altura. Una vez obtenido el primer punto aproximado, lo trasladamos a la hora de la segunda observación según el rumbo y la distancia navegadas. Hay dos maneras de realizar el traslado del punto aproximado de la primera observación a la hora de la segunda observación. El primer método de traslado es gráficamente. Si las distancias navegadas son grandes, se hace difícil dibujar la distancia y el rumbo navegados, porque el dibujo no tendría mucha exactitud. Entonces, es necesario recurrir al segundo método de traslado analítico mediante las fórmulas de una derrota losodórmica con la distancia navegada y el rumbo expresado en cuadrantal. En este ejercicio, como el intervalo navegado es reducido, lo vamos a resolver mediante el método gráfico. Desde el primer punto aproximado obtenido, trazamos el rumbo de 273 grados. Para trazar la distancia navegada de 3,7 millas, señalo esta medida en el lado base y con una raya vertical la subo al lado superior de la escala de las latitudes y distancias. Y ya puedo obtener la medida de 3,7 millas navegada. La llevo sobre el rumbo verdadero y tengo definido el primer punto aproximado trasladado a la hora de la segunda observación. Sobre este punto aproximado trasladado, trazo una paralela a la primera recta de altura y ya tengo la primera recta de altura trasladada a la hora de la segunda observación. Ahora debemos de trazar en este primer punto aproximado trasladado los determinantes de la segunda observación. Dibujo el azimut de sur 26,5 oeste de la segunda observación y debo de obtener el valor de una diferencia de alturas de 2 minutos. Llevo una línea vertical desde los 2 minutos del lado base y sobre el lado inclinado y tengo su equivalente en la escala de las latitudes. Llevo esta medida desde el primer punto aproximado trasladado y obtengo ya la situación del segundo punto aproximado. Trazo una recta perpendicular a la azimut de sur 26,5 al oeste por el segundo punto aproximado. Y ya tengo trazada la segunda recta de altura a UT2 de 20 horas y 13 minutos. En el punto de corte de la primera recta de altura trasladada dibujada en color verde oscuro con la segunda recta de altura dibujada en azul oscuro hemos obtenido la situación verdadera como un punto en color morado. Y ahora, ¿cómo puedo obtener las coordenadas de la situación observada? Pues tomándolas en referencia a la situación inicial de estima. Este es el valor de la latitud observada. Ahora fíjate bien y no te equivoques. Llevo esta medida al lado de la escala de las latitudes. Aquí lo tienes. Y para ver su valor, necesito llevar una línea vertical hasta la escala de las longitudes y veo que corresponde a un valor de 0,5 minutos. Partíamos de una latitud de estima de 36 grados y 5 minutos. La diferencia de latitud son 0,5 minutos. Ahora tienes que ver si va sumando o restando. La situación observada está más lejos del ecuador y entonces va sumando. Latitud observada 36 grados, 5,5 minutos norte. Ahora vamos a calcular la longitud observada. Este es su valor. Y para leer qué valor tiene, lo tengo que llevar directamente a la escala de las longitudes. Y puedo leer que se trata de 9,3 minutos, que es la diferencia de longitud con relación a la longitud de estima, dato inicial del problema. La situación observada está más lejos de Greenwich y entonces va sumando. Longitud observada es 17 grados, 33,3 minutos o este. Como resumen de todo este proceso, tienes. Inicialmente partíamos de una situación de estima. Aplicando en este punto el azimut y la diferencia de alturas que se lleva en el sentido del azimut por ser una diferencia de alturas positivas, obtienes el punto aproximado de la primera observación. Y sobre él trazaremos una recta perpendicular al azimut y ya tienes dibujada la primera recta de altura a UT1, 19 horas y 59 minutos. Ahora es necesario trasladar la primera recta de altura obtenida según la situación de estima con el rumbo y la distancia navegadas en el intervalo entre las dos observaciones al instante de la segunda observación. Hay dos maneras de realizar el traslado de la recta de altura de la primera observación a la hora de la segunda observación. El primer método de traslado es gráficamente, si la distancia navegada es pequeña y entonces te cabe dentro de la carta. Desde el primer punto aproximado trazamos el rumbo y la distancia navegados obteniendo el primer punto aproximado trasladado. Sobre este punto aproximado trasladado dibujaremos una paralela a la primera recta de altura y ya tienes la primera recta de altura trasladada a la hora de la segunda observación según el rumbo y la distancia navegada. Si las distancias navegadas son grandes se hace difícil dibujar la distancia y el rumbo de navegados en la carta en blanco porque el dibujo no tendría mucha exactitud. Entonces es necesario recurrir al segundo método de traslado que es el analítico mediante las fórmulas de una derrota losodrómica aplicando el rumbo verdadero en cuadrantal y la distancia navegada sobre el primer punto aproximado. Una vez obtenido la primera recta de altura trasladada bien de manera gráfica o de manera analítica trazaremos sobre el primer punto aproximado trasladado los determinantes de la segunda observación que son el azimut y la diferencia de alturas y obtendrás el segundo punto aproximado y sobre él trazaremos una recta perpendicular a la cimut y ya tienes dibujada la segunda recta de altura a UT2 20 horas y 13 minutos. La situación verdadera la obtendremos en el punto de corte de la primera recta de altura trasladada con la segunda recta de altura. Espero que ahora entiendas mejor los conceptos de la recta de altura. Valora en apuntarte a nuestro curso de Capitán de Ayate Online un curso muy ameno y didáctico que te ayudará a entender y disfrutar de la navegación astronómica. Saludos y hasta pronto.